¡Ay, luna, luna, lunita! Segunda parte Por su parte, el carnero berreaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú qué eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara enojada del carnero y le preguntó... ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El carnero pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo... ¡Estoy harto de mis cuernos! ¡La lana me da calor! ¡Quiero unos ojos bonitos y ser un buen cazador! La luna le concedió su deseo y convirtió al carnero en un lindo gato. Ya no decía... ¡Ve, ve, ve! Ahora decía... ¡Miau, miau, miau! Por su parte, el gato maullaba y se lamentaba... ¡Miau! ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú qué eres tan bonita! ¡Miau! ¿Me podrías complacer antes del amanecer, miau? Entonces la luna iluminó la cara malhumorada del gato y le preguntó... ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El gato pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo... ¡No quiero cazar ratones! ¡Ni estas uñas que me arañan! ¡Quiero cargar muchas cosas e ir por llanos y montañas! ¡Miau! La luna le concedió su deseo y convirtió al gato en un fuerte burrito. Ya no decía... ¡Miau, miau, miau! Ahora decía... ¡Aaah! 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 Por su parte el burro rebuznaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú qué eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara quejosa del burro y le preguntó... ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El burro pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo... ¡No quiero llevar la carga sobre mi lomo cansado! ¡Yo quiero tener dos patas y plumas por todos lados! La luna le concedió su deseo y convirtió al burro en un llamativo pavo. Ya no decía... Por su parte el pavo glugluteaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú qué eres tan bonita! ¡Me podrías complacer antes del amanecer! Entonces la luna iluminó la cara arrugada del pavo y le preguntó... ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El pavo pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo... ¡Quiero tener cuatro patas y una cola bien hermosa! ¡Y cambiaría mis plumas por una cri majestuosa! La luna le concedió su deseo y convirtió al pavo en un atractivo caballo. Ya no decía... Ahora decía... Por su parte, el caballo relinchaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¡Me podrías complacer antes del amanecer! Entonces la luna iluminó la cara desesperada del caballo y le preguntó... ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El caballo pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo... Ya no quiero ser famoso, ni ser fuerte, ni bonito. Me gusta el rabo chistoso y la nariz del puerquito. La luna le concedió su deseo y convirtió al caballo en un cerdito simpático. Ya no decía... Ahora decía... Y así, cada noche, los animales desean ser otro muy diferente al que son y la luna les cumple siempre sus deseos. Y cada día al amanecer siguen estando los mismos animales de siempre. El único que parece feliz es el gallo y cada noche le pide a la luna el mismo deseo. ¡Qué buena vida la mía! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Cuánto aprendí este día! ¡Qué suerte de ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? La luna ilumina la cara alegre del gallo y le pregunta... ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber. El gallo ni lo piensa y enseguida responde... Quiero ser mañana mejor gallo que hoy, pero sin dejar nunca de ser quien soy. Me gusta mucho mi cresta, mis plumas y mi color. Quiero ser el mismo gallo, pero cada vez mejor. La luna no tiene que concederle su deseo. El mismo hace que se cumpla. Sigue siendo gallo, pero cada día al amanecer se esmera en que su canto sea más hermoso. ¡Kikiriki! 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 ¡Kikiriki!